Poco se habla de estilos de barba para hombres calvos y con entradas pronunciadas y el día de hoy te voy a dar dos ejemplos de cada uno con estilos en tendencia que no son los típicos estilos de barbas convencionales como el estilo de candado y un bigote clásico así que hoy te voy a dar recomendaciones para que tú puedas mejorar tu estilo de barba si eres una persona calva o si tienes entradas pronunciadas estos bots tienen un canal que es específicamente para barba y moda para hombres así que dicho lo anterior, comencemos con el video como les mencionaba este es un canal de acá específicamente para barba y por lo que he visto a lo largo de este tiempo en internet no hay video suficiente que explique cuáles son los estilos en tendencia para hombres que tienen entradas pronunciadas y para hombres que son calvos recordemos que no se abarca tanto este tema porque la gran mayoría de los hombres buscan un estilo de barba bastante largo, bastante pronunciado ahorita lo que está en tendencia con los degradados y con los estilos que no conectan el bigote con el resto de la barba pero quiere hablar de los hombres que son calvos o que tienen entradas pronunciadas pero también quieren hacer lucir su barba de una manera impresionante recordemos que la barba es el atractivo principal para los hombres y que también nos ayuda mucho a protagonizar nuestra imagen y sobre todo nuestro estilo es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre estilos de barba que son bastante protagonistas y que le quitan la atención a las entradas y sobre todo a la calvicie haciendo que tu barba te va a ver mucho más atractivo sin importar estas circunstancias y para eso te voy a dar dos estilos de cada uno primero que nada para los hombres que son calvos aquí les dan dos recomendaciones de estilos que no son los típicos estilos de barba convencionales que pueden probar y que se les verá bastante frescos a la hora de lucirlos así que cuando tú vayas a la barbería y te pregunte tu barbero cómo quieres tu barba le mencionas los siguientes estilos el primero que vamos a mencionar son todos los estilos de barba larga que existen como bien sabemos los hombres con calvicie son bastante propensos a que cuando se dejan la barba se ven bastante bien, se ven bastante vikingos, se ven bastante guerreros como el típico dios de la guerra Kratos todos los hombres que son calvos en algún punto si tienen barba aspiran a tener una barba de dios griego como la tiene Kratos, como la tiene Zeus así que cualquier estilo de barba larga te va a quedar bastante bien siempre y cuando la estés cuidando con los productos necesarios y le estés dando el mantenimiento correcto porque recuerden que a medida que la barba va creciendo se requieren de mucho más productos mucho más cuidados y sobre todo tener mucho cuidado con los bordes y la perfilada a la hora de arreglarla así que cuando vayas con tu barbero dile que te la estás dejando crecer y que únicamente te la perfile y también conocer tu tipo de rostro a pesar de que estés calvo y saber si te vas a dejar una barba larga cuadrada, una barba docta y de encola de pato te la vas a dejar triangular, te la vas a dejar ovalada todo va a depender de tus gustos y también de tu fisonomía y la segunda recomendación de la cual les voy a hablar para los hombres que son calvos y que se quieren dejar la barba puede ser igual a cualquier tipo de barba completa pero aquí el pequeño tip y la recomendación que yo les haría es que se hagan un degradado alto en la barba esto quiere decir que el degradado va a ir de la mitad de la oreja para arriba ya el degradado va a ir a su gusto hay gente que se lo hace con la 0 al 1 hay gente que se lo hace del .5 de la 1 esto va a depender en gustos y como tú piensas que se va mejor tu barba pero si se pueden protagonizar muchos estilos con el degradado alto ya puedes ser que tengas la barba corta de 3 días tengas una barba mediana como la que yo tengo ahorita o tengas una barba mucho más pronunciada y mucho más larga cuando tienes calvicie, esa difuminación que existe entre la cabeza y el resto de la barba es algo que da un plot twist bastante bueno a la hora de dejarse la barba así que cuando vayas con tu barbero y si estás dejándote crecer la barba ya sea corta, mediana o larga hazte un degradado alto y que tu barbero se luzca con este estilo para que luzcas fresco a la hora de salir a la calle y por el otro lado para los hombres que tienen entradas bastante pronunciadas y que son la gran mayoría de los hombres que a veces la escondemos con el cabello, la escondemos con la gorra o sea cualquier pretexto que quieras usar aquí te van dos estilos bastante frescos que no son típicos convencionales como déjate la barba larga, hazte la barba de 3 días déjate la barba de candado no, aquí te van dos recomendaciones que casi nadie habla en internet acerca de estilos de barba en tendencia y que principalmente se deben ver a los hombres con entradas ¿por qué? porque cambia el protagonismo de las entradas hacia la barba y el primer estilo del cual te quiero hablar como tal no es un estilo oficial pero es bastante en tendencia que se está hablando otra vez porque lleva muchos años que esta persona iba protagonizando este estilo de barba pero sin embargo se ha vuelto muy popular últimamente que es el estilo de barba Diballo es donar al modelo, actor e influencer Mariano Diballo según yo es italiano este estilo de barba que él protagoniza es un estilo de barba bastante destacable en donde él da una separación entre lo que es el bigote y el resto de la barba dejando un perfilado bastante específico y sobre todo bien delineado para que se vea bastante fresco y bastante pulpo así que si lo que tú quieres es darle protagonismo a tu barba y que no se fiquen tanto en las entradas también obviamente va a depender del tipo de corte de cabello y también de tu fisonomía pero si quieres darle más protagonismo a tu barba el estilo Diballo es un estilo que sin duda te hará ver bastante bien aquí ojo en el detalle que no solamente es cortar esta parte de la unión entre el bigote y la barba sino que también tienes que cuidar mucho de perfilar la zona de la mandíbula y la zona del cuello para que tu mandíbula se vea mucho más pronunciada y sobre todo tu rostro se vea mucho más cuadrado que es el tipo de rostro ideal que buscamos nos ayuda a enfatizar estas facciones como pueden ser los pómulos y el resto de la cara pero en lo ideal se recomendaría que fueran un tipo de barba bastante rebajada o medianamente larga y el último estilo del cual le pueden sacar bastante provecho porque existen un sinfín de variaciones es el estilo Balbo ya sé que hemos hablado bastante del estilo Balbo aquí en el canal pero es que este estilo ha tenido bastantes variaciones como les puedo poner aquí en imágenes podemos ver que se puede ver bastante delgado se puede ver bastante grueso se extiende hasta la zona de la mandíbula nada más llega a la mitad de la cara el bigote puede ser fino, el bigote puede ser enroscado se puede combinar con una barba de 3 días o sea tiene un sinfín de variaciones el estilo Balbo y que lo puedes adaptar perfectamente a tu tipo de rostro y que sin duda te ayudará a protagonizar tu barba por encima de tus entradas así que ya lo sabes aquí tienes dos opciones bastante fuera de lo convencional aquí te traemos las tendencias de los estilos de barba que están otra vez presentes y que sin duda te van a verte bastante más atractivo y sobre todo mejorar tus niveles de seguridad en tu imagen que estás proyectando junto con tu barba y bueno mami y vosotros hemos llegado al final de este video ustedes que opinan que les gustan estos cuatro estilos que mencionamos dos para hombres calvos y dos para hombres que tienen entradas pronunciadas este video lo hice con el fin de que ustedes tengan un panorama mucho más amplio y tengan un abanico más grande de posibilidades a la hora de ustedes hacerse un nuevo estilo de barba sé perfectamente que cuando uno tiene barba a veces se aburre de los típicos estilos tradicionales y busca innovar o mínimo experimentar con algo nuevo y cada vez están viendo nuevos estilos a lo largo del tiempo aquí en el mundo de la barba y por eso es que aquí en Bostyle se los traemos para que ustedes puedan experimentar y vean si les gusta, si les queda bien, si va con su tipo de rostro, si va con su estilo el cómo se visten, el cómo se peinan y ya todo dependerá de ustedes si les gusta o no de nuestra parte esto ha sido todo, esto es Bostyle un canal dedicado específicamente para barba donde hablamos sobre tendencias, donde hablamos sobre productos y todo lo relacionado al mundo de la barba si les gustó este video no se olviden de compartirlo, suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones y comentarnos si ustedes probarían alguno de estos estilos o que otros estilos nos recomendarían para todas las personas que tenemos entradas pronunciadas o que también son calvos esto es Bostyle, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, nos vemos, chao